Ah, ¿te ha salido un granito? Me dice que no te toques el grano de la nariz, pero ella no sabe que me salió justo el día que conocí a Lucas Vázquez. Por las emociones o por las hormonas, no sé. Que me hagas un sueño, que me hagas todo escuchado a Lucas, Lucas, digo, Lucas. O sea, pueden ser las hormonas que de la emoción de conocer a Lucas Vázquez te saliese un grano. Muy grande, y no se estaba ni con maquillaje. Tú siempre estás guapa, divín. Estás guapísima, con grano y sin grano. Estás guapísima. ¡Lucas! Aquí estamos viendo tu momento con Lucas Vázquez. Ahí ya está saliendo el granito poco a poco de los nervios, ¿no? Te gusta a ti, Lucas, ¿no? ¿Quién es Lucas? Él es Lucas. Pero no soy Vázquez, no soy Vázquez. Además, es de Calicia, estáis muy lejos. Bueno, él también tiene sangre gallega, o sea que... Mi padre vivió en Vigo muchos años, muchos años. ¡Vázquez! Ah, pero Vázquez, Vázquez. Bueno, Pablo, también he hecho muchas fotografías de China, pero te las vas a enseñar la semana que viene. Vale. Y estoy aquí porque mañana es el día de la lengua china, entonces os voy a contar algunas curiosidades sobre este idioma, que es muy antiguo, tiene 5.000 años. Muy bien. Lo primero, aquí cuando saludáis decís, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bueno, en cada décimo, ¿qué pasa, picha? ¿Picha? ¿Qué es picha? ¿Qué es picha? Eh, ahí, ahí. No, que es eso. Vamos a tener que hacer un domingo y el cartellito, ¿eh? Ahora, tú te has metido en el charco. Bueno, explícale a Yudin qué es picha. Ah, el picha, Lucas. La picha, las hay de barbacoa, las hay de jamón, según como tú las quieras. Bueno, pues entiendo, entiendo. O si no diríamos qué pasa, cojones, que también es distinto. Que sea más difícil de explicar, ¿eh? Oh, picha. Bueno, pero explícanos tú, explícanos tú. Creo que cojones no entienden. Bueno, ya sabes una cosa más. A la próxima persona que veas, así en España, ahora cuando salga, dices, ¿qué pasa, picha? A ver qué pasa. Picha o picha, picha. Picha, 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 picha. Picha, picha. ¿En China cómo saludáis cuando decís, en vez de, hola, ¿qué tal? ¿Qué decís en China? Allá hacen qué pasa, xoxo. Es que xoxo, xoxo suena a la broma. Parar, parar, parar esta conversación, ya. Sí, se nos está yendo de las manos. Yo no quiero saber nada de esto, pero se nos está yendo de las manos. ¿Tiene algún significado xoxo en chino? ¿Significa algo? Xoxo es mano. Ah, vale, vale. O sea, o mano, las dos manos. ¿Qué fue esta? Que no, que no fue la mano. ¿Qué fue esta? Bueno. Pues en chino decimos, alguna gente, entre géneres muy, muy conocidas, y dice, ¿has comido? ¡Chino, ma! ¿Qué quiere, ma? ¿Has comido? O sea, nos vemos y en vez de decir, hola, ¿qué tal? ¡Hey, Pablo! ¿Has comido? ¡Chino, ma! Eso es porque en la historia sufrimos en épocas, algunas épocas, hambre. Porque eso es muy importante. Y también usáis los números para insultar. Insultar, pero con cariño. Por ejemplo, si quieres decir una persona, es muy tonto, digo, es muy... ¡Ah! Dos, eres muy dos. Muy dos, muy segundo, aunque nunca va a llegar a ser el primero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, dos! Cuidado, cuidado los chinos, cuidado los chinos. Es muy dos. ¡Ah! Muy ah. ¡Oh, doscientos cincuenta! Eso quiere decir, solo vales un cuarto. Vale, vale. O sea, eres un doscientos cincuenta y solo vales un cuarto. Cuando nosotros escuchamos estas cosas, Landillo, hacemos como los dibujitos chinos. Que hacemos los dos, una, dos y tres. Y hay algún número más que... El número trece. El número trece, ¿qué significa? Es como se le ha ido un poco la cabeza. Pero todo esto es con cariño. Todo esto es con cariño. Igual que nosotros. Por ejemplo, Lucas es un poco R. ¡Yu! ¡Ah! ¿Ha pasado contigo ahora? ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! Bueno, nos tenemos que despedir aquí. Se nos acaba el tiempo del programa. Gracias, Jibín, por tu... Muchas gracias.